A la Nación. Colonia Aldea, Aldea, mañana 25 de agosto en el Distrito Central, las brigadas contra el COVID estarán en las siguientes comunidades. Aldea Cofradía, Aldea Guayabía, Aldea Santa Cruz, Colonia Peniel número 1, Colonia Ato de En Medio, Colonia Kennedy, Colonia Loarque, Colonia Loarque Sur, Colonia Lomas de Loarque y Residencial Plaza. Para mañana 25 de agosto, las brigadas contra el COVID van hasta su comunidad para que usted no tenga que salir de su casa. Y vamos a ver cómo está hoy, 24 de agosto, el informe que nos envía la Secretaría de Salud. Se han procesado 1,666 pruebas PCR, de las cuales 968 han resultado positivas, 698 negativas. Vamos a ver de dónde es el origen de esta cantidad muy elevada de casos que se registran este día. El Departamento de Atlántida registra 502 nuevos casos, 148 el Departamento de Colón, 121 el Departamento de Cortés y el Departamento de Francisco Morazán con 110 casos. Son los cuatro departamentos con el mayor número de casos este día, 968 en total. Y lamentamos informar que la Secretaría de Salud y el Laboratorio de Virología nos confirma el fallecimiento de 8 personas en Cortés, 8 en Francisco Morazán, 7 en Gracias a Dios, 5 personas en el Departamento de Copán y una en La Paz, que lamentablemente han fallecido por COVID-19. Y en todo el territorio nacional se registran 892 hospitalizaciones, 650 estables, 195 en condición grave y 47 compatriotas en unidad de cuidados intensivos. 24 personas se han recuperado, 16 en el Departamento de Cortés y 8 en el Departamento de Atlántida para 24 nuevos recuperados este día, que se suman ya a un total de 8,556 personas que han vencido la enfermedad. Y en resumen, hoy 24 de agosto llegamos a un total de 55,479 compatriotas que han dado positivo por esta enfermedad durante la epidemia y diagnosticados con pruebas de PCR de virología. Activos, más de 45,556 recuperados, más de 8,556 personas y tenemos una tasa de letalidad de 3.03% a causa de las 1,683 vidas que se han perdido a causa de esta enfermedad. Le recordamos, probablemente en su familia, en su vivienda alguna persona tenga síntomas, no se automedique porque tiene el riesgo de intoxicarse, de agravar otras enfermedades. Puede haber contraindicación, hay medicamentos que interactúan entre sí y pueden estar contraindicados. Por esa razón, antes de automedicarse, consulte a su médico. Puede llamar al 911 y solicitar información. Un equipo de médicos capacitados le orientará sobre qué hacer. Ir a un centro de triaje, por ejemplo. O antes de visitar un hospital, puede también ser atendido en las brigadas médicas. Llame al 911 y le recordamos a la población. Vacunar es importante. Previene muchas enfermedades. Vacune a las niñas y niños menores de 5 años. También a las niñas y niños de 11 años. A las embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita y segura en el centro de salud más cercano. Es importante que vaya a vacunar para prevenir enfermedades. Así está la situación en nuestro país. Hoy, 24 de agosto, vamos a continuar informándoles. Dios bendiga Honduras.